Cuando hay flagrancia se justifica. En el caso de Junete había un video y a las personas en el acto no se les intervino. En este caso sí, en el acto se les intervino y por lo tanto se justificaba. ¿Pero cómo se enteró la fiscalía? ¿Por fotografías en el Facebook? Bueno, Víctor Pineda publicó en el periódico Notivero una denuncia pública y de ahí se fue a hacer una inspección y pues encontró que estaban transportando estas despensas y bueno, y se presume hasta este momento en la comisión un ilícito. ¿El compañero será llamado a declarar, fiscal? ¿Ya declaró Víctor Pineda? No, todavía no declara, pero si fuera necesario, es parte, pero él como medio de comunicación y como ustedes bien saben, pues no puede revelarse.